Este es el primero de varios estudios bíblicos que voy a hacer sobre el libro de los hechos. Quiero hacerlo con un propósito específico, así que me saltaré grandes secciones de muchos capítulos. Lo que principalmente quiero demostrar es que a lo largo del libro de los hechos, los discípulos estaban enseñando a las personas a obedecer las enseñanzas de Jesús que luego se registraron en los cuatro evangelios. Nada cambió entre lo que significaba ser un seguidor de Jesús cuando él estaba con ellos en la carne y lo que significaba ser un seguidor de Jesús después de que él ascendió al cielo y envió su espíritu para guiar a las personas. Estoy haciendo este estudio porque hay algunas personas que argumentan que los apóstoles dejaron de enseñar a los creyentes a obedecer a Jesús después de su muerte en la cruz. Dicen que lo que Jesús enseñó en los cuatro evangelios fue solo para los judíos y solo por un periodo muy limitado de tiempo. Dicen que todo era parte de la ley del Antiguo Testamento, según ellos. Además, de acuerdo con esta doctrina que se le conoce con el nombre dispensacionalismo, Jesús nunca esperó que realmente le obedeciéramos y especialmente no después de que murió en la cruz. Supuestamente la cruz haría redundante todo lo que él dijo, porque después de haber pagado el precio por los pecados de todos muriendo en la cruz, la gente ya no tendría que preocuparse por su comportamiento, ya sea que hayan pecado o no. Según ellos, la buena noticia es que ellos ya no tienen que ser buenos para llegar al cielo. Solo le necesitan agradecer a Dios que Jesús ya hizo todo por ellos, muriendo en la cruz. Y esta enseñanza se usa de una manera u otra en la gran mayoría de las iglesias de hoy, a pesar de que no cuenta con el soporte bíblico necesario. No, no puedes llegar al cielo simplemente con aceptar que Jesús lo pagó todo y que te hizo salvo. Solo puedes ser salvo escuchando a Jesús y luego creyendo lo que él dijo. La fe tiene que ser fe en Jesús, no fe en esta doctrina que ni siquiera tiene soporte bíblico. Ahora, yo no soy un experto en la doctrina del dispensacionalismo, por lo que puedo llegar a malinterpretar o no representar bien lo que ellos enseñan. Así que por favor, perdónenme si simplifiqué demasiado algo de esta doctrina por mi ignorancia. Pero lo que sí estoy tratando de hacer es lograr que la gente entienda que Jesús sí quiso decir todo lo que dijo y que tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho con sus enseñanzas cuando estemos delante de él en el día de juicio. No existe un pase mágico que nos hace exentos de tal juicio. Algo que he notado que hace que sea todavía más difícil hablar de una doctrina como el dispensacionalismo es que la mayoría de las personas, incluyendo muchos predicadores, simplemente repiten muchas cosas que han escuchado de otros, incluyendo a los profesores en los seminarios y escuelas bíblicas, como también a otros pastores. Si le preguntaras a una docena de personas de una docena de denominaciones diferentes si son dispensacionalistas o no, la mayoría de ellos probablemente ni siquiera sabrían lo que significa ese término. Y los demás querrán darte una respuesta más específica de que creen partes de la doctrina, pero no todo. Sin embargo, la parte a la que la mayoría de ustedes probablemente sí se aferrarían es la parte que dice que no tienes que hacer nada para ser salvo. Y en particular, la enseñanza que dice que si tratas de obedecer a Jesús, estarás en peligro de no ir al cielo, ya que a Dios no le gusta que la gente intente impresionarlo. Mi intención en esta serie de estudios no es tanto atacar esta enseñanza, aunque creo que la enseñanza dispensacionalista está bastante equivocada. Mi intención más bien es aclarar que las enseñanzas de Jesús todavía están vigentes. Lo que Él dijo es, como lo dijo el escritor de Hebreos, lo mismo de ayer, hoy y para siempre. Esta es la verdad, independientemente de lo que digan o enseñan los demás. Si puedo hacer un buen trabajo en demostrar ese punto, quizás aclare la confusión que pueda llegar a tener con respecto a esta enseñanza dispensacionalista en general. Hay una frase popular que usan los dispensacionalistas, y puede ser que tú también la hayas usado, para desalentar a cualquiera que intente obedecer a Jesús, o a quienes intenten seguir alguna forma de disciplina religiosa con el fin de agradar a Dios. Eso es lo que ellos dicen está mal en todas las religiones del mundo y en todas las denominaciones cristianas que no apoyan esa doctrina. Ahora, esta enseñanza que va en contra de hacer buenas obras para agradar a Dios es totalmente antibíblica. Es válido decir que ningún bien que hagamos forzará a Dios a darnos la vida eterna, porque Dios no nos debe nada. Pero no podemos pasar por alto el hecho de que Jesús sí dijo mucho sobre la necesidad de obedecerle si queremos ser salvos. No encontrarás la frase hacer obras para ganarte el cielo en ninguna parte de la Biblia, pero la enseñanza en contra de tal frase ha sido tan exitosa, tan popular y tan generalizada que la mayoría de los cristianos evangélicos se preocupan ante la idea de que pudiesen llegar a obedecer demasiado y ser culpables de tratar de hacer obras para ganarse el cielo. Esto debería darte una idea de cuánto el dispensacionalismo, ya sea que conozcas el término o no, ha distorsionado el pensamiento de los cristianos en todo el mundo. Obviamente, es un gran avance el pasar de creer que la obediencia a Jesús es de lo que se trata el discipulado a creer que la obediencia a Jesús es una amenaza para la gracia de Dios, si nos atrevemos a pensar que tiene alguna relevancia para nuestra salvación. El punto en cual se supone que cambia este enfoque es supuestamente la muerte de Cristo en la cruz. Antes de la cruz, Dios supuestamente quería que la gente fuera buena, pero después de la cruz, supuestamente Él solo quiere que nos relajemos, nos reclinemos y disfrutemos del viaje gratis al cielo que Jesús nos ha dado. Los problemas con esta doctrina surgen casi inmediatamente, si se argumenta que todo este cambio se dio de una vez por todas inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús. Como resultado, algunos dispensacionalistas argumentan que el verdadero cambio se dio a partir del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Durante 50 días entre la Pascua, cuando Jesús estaba en la tumba, y el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, la iglesia supuestamente estaba en una especie de limbo, aún viviendo como si Jesús esperara que lo obedecieran, al mismo tiempo que su muerte en la cruz era ya historia. Entonces, estos otros dispensacionalistas, y creo que incluye la mayoría de ellos, dicen que en el día de Pentecostés comenzó la llamada época de la iglesia. Y es a partir de ese momento que ya no se necesita obedecer a Jesús para ser salvo, según ellos. Sin lugar a dudas, ambos eventos fueron significativos y siguen siendo significativos para nosotros como cristianos. Pero ¿acaso hubo algo en uno de esos eventos, o en ambos, que de alguna forma hizo que las enseñanzas de Jesús fuesen irrelevantes? ¿E hizo innecesaria la fe en esas enseñanzas para la salvación? Bueno, obviamente, eso es lo que el dispensacionalismo quiere que creamos. Así que, empecemos con el primer versículo del libro de los Hechos. Hechos 1, versículo 1. Lucas está hablando de su primer tratado, lo cual es más conocido como El Evangelio según Lucas. Así que, si iba a haber una transición profundamente significativa entre lo que Lucas escribió en su Evangelio y lo que estaba a punto de escribir para registrar la historia de la iglesia primitiva, pensarías que este sería el momento y el lugar adecuado para aclararlo. Pero lo que encontramos es que Lucas afirmó específicamente que su Evangelio registró las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por favor, toma nota de la palabra enseñar. Lucas parece usarla sin ningún tipo de vergüenza. Él había preparado cuidadosamente un manuscrito de todo lo que Jesús enseñó y ahora continúa con la historia, sin el menor indicio de que esas enseñanzas de Jesús ya no eran válidas. Las enseñanzas de Jesús se mencionan de nuevo en el siguiente versículo cuando se hace referencia a la ascensión de Jesús al cielo. Lucas dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esto sucedió unos 40 días después de que Jesús resucitó de entre los muertos. Dar mandamientos a sus apóstoles parece haber sido algo que Jesús necesitaba hacer antes de poder regresar a su Padre. ¿Se tomó tantas molestias para darnos tantos mandamientos específicos solo para desecharlos apenas ascendiera al cielo? Veamos el versículo 3. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante esos 40 días en que Jesús estuvo con sus discípulos después de su resurrección, les habló de cosas acerca del reino de Dios. ¿No es eso exactamente lo que había estado haciendo durante tres años y medio antes de su muerte y resurrección? ¿Acaso Jesús en algún momento de esos 40 días le dijo a sus apóstoles que sus enseñanzas ahora eran anticuadas? ¿Que ahora se había creado un nuevo evangelio? ¿Uno que no nos exige escuchar, mucho menos creer y obedecer las enseñanzas de Jesús si queremos ser salvos? Si de verdad Jesús anunció tal cambio, entonces Lucas no pareció estar consciente de eso y ciertamente no dijo nada al respecto aquí. No hay indicios de un cambio en lo que Jesús enseñó a lo largo de su ministerio. Él enseñó constantemente sobre el reino de Dios antes de su muerte y continuó haciéndolo hasta el momento de su ascensión. Una de las enseñanzas de Jesús que fue registrada exactamente palabra por palabra por los tres escritores de los evangelios sinópticos es esta. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta declaración de Jesús es bastante contundente y corta la raíz de todo este argumento dispensacionalista. Seguramente para cambiar esta enseñanza tan consistente y ten en cuenta que Lucas fue uno de los que registró estas palabras de Jesús, necesitamos algo bastante poderoso que lo anule. O por lo menos tendríamos que ver algo ahí en las enseñanzas de Jesús que nos diga que Él nunca quiso que la gente tomara en serio sus enseñanzas después de ser crucificado. necesitamos algo del mismo Jesús para incluso considerar que sus enseñanzas no deben tomarse en cuenta después de su muerte y resurrección. Pero no tenemos nada ni de Lucas ni de ningún otro escritor de los evangelios que diga eso. Recuerden, lo que espero lograr con este estudio del libro de los hechos es demostrar que incluso después del derramamiento del Espíritu Santo la salvación todavía se relaciona con nuestra fe en las enseñanzas de Jesús no con tener fe en una enseñanza inventada que dice que no necesitas ni siquiera intentar de obedecer a Jesús para ser salvo. Entonces, en el segundo capítulo de Hechos leemos que ocho días después de que Jesús dejó a sus discípulos 120 de ellos estaban orando juntos en una gran sala privada cuando sucedió algo maravilloso. Su gozo era tan grande que salieron a las calles regocijándose. Su entusiasmo sonaba como un montón de gente emocionada que acababa de salir borracha de una fiesta a medianoche. Pero había una diferencia impresionante. Estas personas hablaban en muchos idiomas diferentes y todos en la calle podían entenderlos en su propio idioma a pesar de que los miembros del público pertenecían a muchos países diferentes ya que todos estaban visitando Jerusalén para la celebración de Pentecostés y entonces Pedro empezó a predicar. Casi nada se había oído de Jesús o de sus seguidores desde que fue ejecutado unos 51 días atrás por lo que Pedro critica duramente a su pueblo ya que la gente de esa ciudad apoyó injustamente la ejecución de Jesús ellos tuvieron éxito en matarlo pero gracias a Dios no tuvieron éxito en deshacerse de él y esto fue así porque Jesús era de hecho su Mesías prometido en las escrituras ellos literalmente habían matado a su Rey prometido sin embargo unos pocos días después de su ejecución Jesús resucitó de entre los muertos y pasó un tiempo con todas estas personas antes de ascender al cielo estas personas que ahora hablaban en tantos idiomas diferentes lo hacían para dar testimonio del hecho de que era el mismo Dios hablando a través de ellos cuando dijeron que Jesús había resucitado de entre los muertos al final del sermón miles de personas convencidas por lo que acababan de ver y oír le preguntaron a Pedro entonces ¿qué debemos hacer? dijeron eso porque se dieron cuenta de que trágicamente habían matado a su Mesías y querían de alguna forma enmendarlo Pedro respondió con las mismas palabras que usó Jesús cuando comenzó a predicar él dijo arrepiéntanse esto significa cambien dejen de caminar por donde va el mundo y comiencen a caminar en la dirección opuesta obviamente una gran parte de ese cambio era arrepentirse por haber apoyado la ejecución de Jesús pero también era obvio que Pedro esperaba que la gente dejara de argumentar en contra de lo que Jesús defendió y empezaran a escuchar lo que él dijo Jesús vino a su propia gente y ellos lo rechazaron pero ahora si ellos lo recibieran podrían recibir el poder de convertirse en hijos de Dios el texto continúa diciendo que Pedro usó muchas otras palabras para testificar y exhortar a esta gran multitud de personas había tanto que esta gran multitud de nuevos creyentes necesitaba aprender si realmente iban a aceptar al que habían rechazado previamente muchos de ellos ya habrían escuchado lo que Jesús enseñó ya que Jesús había estado predicando a grandes multitudes en esos lugares durante unos tres años y medio de hecho fue debido a sus enseñanzas que tenía tantos enemigos ahora estas mismas personas necesitaban caer sobre la roca de esas mismas enseñanzas y cambiar sus vidas muchos otros probablemente no sabían todo esto por lo que Pedro habría estado increíblemente ocupado testificando y exhortándolos en relación con todo lo que Jesús había enseñado al final del día dice la escritura que aproximadamente tres mil de estas personas respondieron a lo que Pedro y los otros apóstoles les estuvieron enseñando las enseñanzas fueron un elemento clave de esta conversión no la simple emoción no el recitar alguna oración no por el hecho de levantar la mano cuidadosamente al aire y luego bajarla rápidamente estas enseñanzas requerían una prueba real de fe fe firme en todo lo que Jesús dijo y dice en el versículo 42 del segundo capítulo del libro de los hechos que estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles es decir que continuaron firmemente en las enseñanzas que acababan de recibir de los apóstoles pero enseñanzas sobre qué los apóstoles les enseñaron a estas personas que ya no tenían que hacer nada de lo que Jesús estaba predicando que las enseñanzas de Jesús habían caducado con la muerte de Jesús en la cruz que incluso el hecho de que ellos lo habían crucificado no tenía importancia ahora que solo tenían que aceptar a Jesús en sus corazones y todo quedaría arreglado es eso lo que enseñaron los apóstoles bueno no hay necesidad de interpretar o suponer lo que enseñaban los apóstoles ya que tenemos evidencia clara y contundente de su doctrina exacta cuando observamos el comportamiento de las personas a quienes ellos estaban enseñando toma nota cuidadosamente de este punto después de solo un día de escuchar las enseñanzas de los apóstoles Lucas nos dice vendieron sus posesiones y bienes y los repartieron a todos los hombres según la necesidad de cada uno ¿qué crees que los hizo tomar esa decisión radical? ¿podría ser que Pedro y los otros apóstoles estaban enseñando a esta iglesia recién nacida exactamente lo mismo que Jesús les había enseñado a sus discípulos desde el primer día que se conocieron? bueno claro que es eso lo que le enseñaron no hay ninguna razón en el mundo para creer lo contrario en Mateo 28 versículo 20 leemos que Jesús les instruyó justo antes de ascender al cielo a que enseñaran a las personas a hacer todo lo que Él les había enseñado a hacer en Juan 14 versículo 26 leemos que Jesús iba a enviar al Espíritu Santo para recordarles todo lo que Él había enseñado entonces obviamente eso es lo que los apóstoles estaban haciendo durante todo ese día y durante todo el tiempo que se registra en el libro de los hechos así que el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia de Cristo no eliminaron a las enseñanzas de Jesús de ninguna manera el derramamiento del Espíritu Santo equipó a los apóstoles en predicar las enseñanzas de Jesús de una manera tal que nunca antes se había predicado ni siquiera cuando Jesús estuvo con ellos físicamente en vez los dispensacionalistas nos dicen que hubo un cambio que nos dio a todos la libertad de pecar cada día en palabra pensamiento y acción si es que así lo decidimos y que este cambio ocurrió cuando Jesús murió en la cruz o cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés pero en esta etapa al final del capítulo 2 después de que ocurrieron ambos eventos no hay nada en todas las escrituras de la Biblia que indique que tal cambio ocurrió ni siquiera una sola vez así que no era necesario que Lucas repitiera todo lo que Jesús enseñó ya que todo estaba escrito en su primer tratado es decir en el Evangelio según Lucas pero ahora él en este libro de los hechos está principalmente relatando lo que los apóstoles estaban haciendo para difundir ese Evangelio y ellos parecían estar totalmente enfocados en enseñar a las personas a obedecer todo lo que Jesús les había mandado hacer a ellos así que por favor piensa muy profundamente sobre el testimonio impactante que dejaron esos 3.000 creyentes en respuesta a la enseñanza de los apóstoles y pregúntate si eso está ocurriendo hoy en día en las iglesias supuestamente cristianas de todo el mundo y quizás más importante todavía pregúntate si está ocurriendo hoy en tu propia vida lo dejaré aquí por ahora y me ocuparé del tercer capítulo del libro de los hechos en mi próximo estudio sobre este libro gracias por escuchar gracias por ver el video Gracias.